Ven conmigo, baby, ven conmigo, ven conmigo, baby. Tiempo en la ocasión, tengo listo al corazón. Vienes tú, ya la fiesta comenzó, bailaremos sin control. Amor llegó la noche de los dos. Razón de amar y de celebración, junto tú y yo, hasta que no vima el sol. Escúchame, solamente tú, acércate a verme, solamente tú, porque me enloquece, solamente tú. Te voy a ganar de esperar, contigo quiero estar, pero tú ya nada más, solamente tú. Ven conmigo, ven conmigo, baby, ven conmigo, ven conmigo, baby. Mi gran ilusión es quédame junto a ti. Solo tú, solo tú, tienes mi corazón, desde el día que te pide. Esto, esto, amor, cuando te hemos emocionado, no me sentí nunca mejor. Juntos tú y yo, tú en la ocasión, tú en la ocasión, tú en la ocasión, tú en la ocasión, no me sentí nunca. cuenta ya no es tuyo nada más ven conmigo,vik conmigo baby como No me hagas esperar, contigo quiero estar, siempre te voy a amar. Solamente tú, no me hagas amor, solamente tú, tu amor me enloquece, solamente tú. No me hagas esperar, contigo quiero estar, no es tuya nada más, solamente tú, solamente tú. Solamente tú, no me hagas esperar, contigo quiero estar, no es tuya nada más, solamente tú.